La verdad que ahora sí, como dirían vulgarmente, ahora sí que nos madrugaron, ¿verdad? En la madrugada que fue la aprobación de esta ley, que teníamos mucha esperanza que los diputados federales tuvieran mucha conciencia y pudieran en determinado ver los intereses que al país en general nos perjudica esta nueva ley, la aprobación. Les pedimos a los senadores, ahora que va a la Cámara de Senadores, ojalá, y ahí pudiera haber mucha congruencia y mucha participación de todos los senadores para que el día que se apruebe estén por primero todos, para que haya una votación en realidad de todos los que conforman el Senado y pedirles que piensen en el país y que piensen lo perjudicial que es para nosotros esta ley. Yo creo que la prueba está que lo aprobaron, no nos escucharon, ¿verdad? Yo entiendo que ellos tienen la mayoría y que en su gran mayoría la ciudadanía les dio su confianza, pero tienen el 46% que no estamos de acuerdo con el lineamiento ni con la perspectiva que tiene el Presidente de la República y ahorita necesitamos inversiones, necesitamos más empleos, necesitamos que haya reactivación económica y con estas acciones donde no hay Estado de Derecho, pues obviamente que las inversiones y todo lo que en determinado momento muchos empresarios quisieran hacer, no lo podemos realizar. Está en riesgo no nada más las inversiones, yo creo que al estar en riesgo, el Estado de Derecho que nos rige en el país, estamos en condiciones, todos los ciudadanos, de perder todo lo que hemos construido por tanto tiempo.